que es profesor de pediatría pero que además es consejero, Soria es consejero de nuestra facultad y está preparando un trabajo, incluso un trabajo de tesis que es sobre William Shepard y lo ha titulado Pensando Shepard desde otra perspectiva por lo cual te agradecemos mucho que nos acompañes hoy día y te recibimos con este fuerte aplauso Bueno, en realidad me siento muy gratificado porque cuando Alfredo Halcón entraba al escenario las grandes luminarias se ponían acá, abajo de la luz declamaban y esperaban que su público aplaudiera y hacían ese segundo de silencio así que estamos en tiempo y espacio y tan en tiempo y espacio estamos que sospecho que alguno de estos tres chicos que están adelante están esperando con ansia la clase del profesor Yermoli los veo un poco aburridos en la foto pero bueno, quizás es así pero como el teatro es imaginación el teatro es ensoñación el teatro es pedirle prestada la ropa a ese personaje y vestirla y si cierran los ojos por un instante metafóricamente hablando por suerte igual no se van a caer de las sillas nos vamos a Londres del 1600 hace 450 años creo, yo estoy seguro que nacía el más grande escritor de la historia actor, escritor y hace muchos años no voy a hacer una introducción muy larga hace muchos años después un psicólogo que yo fui un tiempo me dijo Soria, usted es un actor trabajando de México porque vivía de eso, era una maravilla y resulta que viene un director del London Theatre y hacer un curso de dirección y yo me anoté y me fue bastante bien lógicamente en ese tiempo y todavía ahora había traductor por suerte y entonces tuvimos que leer y yo compré en ese momento yo diría si ustedes me permiten además de 20 años Macbeth bilingüe y teníamos que hacer esa imagen de Lady Macbeth una vez que Macbeth mata, asesina a Duncan para llegar al reino en Escocia y Lady Macbeth va caminando con sus manos y me sangre y no puedo sacar la sangre de mis manos y tenían que hacer esa escena los actores que yo dirigía y yo leí y me sorprendí cuando la dama dice la dama de Lady Macbeth desde que su majestad partió hacia el campo de batalla la he visto levantarse del lecho echar sobre sus hombros su ropa de noche abrir el escenario el escritorio tomar papel plegarlo y escribir sobre él y regresar al lecho y todo esto dentro del más profundo de los sueños y el doctor le dice mirad tiene abiertos los ojos dentro de poco ustedes van a tener las clases de semiología neurológica esto fue para mí que yo era médico por supuesto una magnífica descripción de lo que es el solambulismo y lo decía Shakespeare en el año 1500 y pico un poco de la historia de la medicina de esa época en Pedro, Clesi y un poco después Hipócrates hablan de los cuatro universos del universo constituido por los cuatro universos como ustedes verán aire, tierra, agua y fuego y luego Galeno describe y toma esa enseñanza y habla de esos elementos a los cuales le pone cualidades caliente seco húmedo frío de forma tal que hay una interrelación entre ellos pero además habla de lo que se llama los humores y fíjense que interesante el flemático flema porque después habla de los temperamentos el aire con la sangre y después habla del temperamento sanguíneo el fuego con la bilis amarilla y habla del temperamento colérico ¿quién no recuerda? ustedes son jóvenes pero nosotros que ya no somos tan jóvenes y pregunten a sus abuelos o sea se me va a reventar la hiel cuando estaba muy enojado ¿se acuerdan? no sé si alguno lo ha escuchado y fíjense que además Galeno relaciona todo esto con los órganos con las emociones la bilis amarilla el hígado el hígado era ¿saben qué era el hígado? el valor y la cobardía y después lo vamos a ver el corazón ¿qué sería? el amor el odio y la pasión usado el pobre corazón y la luna por tantos poetas el vaso era temperamento complicado el vaso no tenía mucho era como la piedad la alegría y un poco la tristeza y por supuesto el cerebro por suerte ya para esa época era el razonamiento y la inteligencia y fíjense que yo he marcado perdón yo he marcado a los poléricos y a los melancólicos porque prácticamente todas las obras de Shakespeare sus personajes son tienen momentos de melancolía quien pueda después leer Hamlet por ejemplo o momentos de cólera pero también se está estudiando en este momento y aquí tenemos una invitada y le agradezco que es traductora y amante de Shakespeare yo estoy trabajando en mis estudios con una persona que ha sido que ha estudiado actuación y dirección en Inglaterra que traduce Shakespeare y que nos estamos encontrando periódicamente y me dice no se imagina Horacio porque todos van por la melancolía y por la cólera pero lo que ha representado la sangre en las obras de Shakespeare Galeno Galeno en ese año 130 casi si me dejan contar serían cuatro cinco cinco siglos después perfecciona las ideas de Hipócrates hablando de los miasmas esas miasmas esos desechos que salían de las aguas estancadas y que también tenían que ver con el cuerpo de los pacientes de los enfermos habla del desajuste de los humores e incursiona en la anatomía y fisiología animal mediante la disección de monos africanos y a poco la disección de humanos estaba constituida desde antiguo pero en muchos países en muchas ciudades estaba prohibida por la iglesia por ejemplo en Inglaterra desde ese entonces estaba prohibida por la iglesia y acá lo tenemos a Paracelso que preconiza la erradicación de la causa específica busca en la tierra lo que él llamaba los arcanos y él decía y después Galeno también decía que si al mercurio o al arsérico le podríamos sacar esa propiedad tóxica no sé si se hicieron toxicología bueno esto es como un pretext ¿sí? este estamos con el profesor de toxicología exactamente doctor yo quiero hacer un homenaje porque no voy a hablar de eso porque no vamos a tener tiempo porque me parecería una falta de respeto aquí está el profesor el jefe de toxicología de este hospital que ha escrito una maravillosa obra que yo le pedí autorización para poner un poquito la tesis sobre los venenos en las historias de Shakespeare así que después doctor le agradeceré algún comentario hoy de venenos no vamos a ver bueno pero él decía ya si el mercurio le sacamos esa propiedad tóxica la podemos transformar en medicamento de hecho quedaron un montón de muertos y pelados por los tratamientos de la sífilis por el mercurio pero bueno eso es otra historia en el tiempo de Shakespeare la medicina estaba aún en el mundo de la superstición lean en la introducción de Magde y están las tres brujas tratando de decirle Magde que alguna vez iba a ser rey de Escocia pero también algo interesantísimo era el saguá del llamado empirismo racionalizado en ese momento Hipócrates había elevado la fisiopatología humoral de la medicina del enfermo hacia la doctrina y la respetaba después la continuó Galeno extraordinario Bessario con su fábrica del cuerpo humano con su estudio de la fisiología y de la anatomía en los animales la circulación de la sangre el inicio del estudio de la circulación de la sangre muere aproximadamente un año antes de William Shakespeare y después quien descubre o describe si ustedes me permiten la doble circulación pero ya Shakespeare había muerto 10 años después con lo cual lo que vamos a ver en un rato era lo que seguramente él había conocido desde Bessario Girolamo Fracastor en el año 1546 es el precursor de las enfermedades infecciosas habla dice contagio directo contagio a distancia contagio por objetos todavía no se había hablado mucho de la transmisión por vectores y la distancia que antes era o el contagio que antes era la peste que invadió y que dejó a Londres con el 50% de la población ahora en este momento cuando uno habla de la gripe o de alguna enfermedad tiembla porque con los aviones esta distancia se ha cortado tremendamente él dice que estas enfermedades se contagian a través de minúsculos gérmenes Galileo Galilei nace en el mismo momento en la misma tiempo que William Shakespeare y Galileo dice crea la ciencia moderna dice la ciencia permitirá al hombre ser el dueño y el señor de la naturaleza que les llama la atención de esto uy perdón de donde estado esto va a parar ahí que les llama la atención de esto la naturaleza con mayúscula porque no es cuando uno escribe la naturaleza sino lo que significaba para esa época el concepto de la naturaleza sobre el hombre el cielo y la tierra bueno mi esposa se llama Isabel así que esta mujer tengo que hablar siempre siempre yo amé desde que conocí su historia por lo menos lo que me contaron para mi Isabel primera y de hecho lo que dice la historia fue la reina una de las reinas más importantes de los reyes que tuvo Inglaterra cuando se habla del imperio británico y de la guerra británica pero casi todo está en Inglaterra fíjense que aparece una concepción isabelina del universo donde se habla del macrocosmos el orden en el universo el cielo los astros las estrellas el microcosmo en el orden del ser humano del hombre y el orden en el estado político porque allí era todo reyes y nuevos reyes y primos y aquí comenzamos con William Shakespeare en el rey de arte un personaje el duque de Gloucester no importa no vamos a leer todo pero para que ustedes tengan una idea y por eso lo hice lo señale tiene dos hijos uno es natural el otro lo llamaban en esa época el bastardo hijo de su madre pero no de Gloucester y entonces uno de ellos lo traiciona y él dice es imposible que sea un monstruo semejante a un padre que le profesa cariño y dice cielo y tierra los últimos eclipses no nos presagian nada bueno el amor se enfría la amistad sentible en los campos la discordia y en los palacios la traición esto este desequilibrio esta eucracia de la cual hablaba Hipócrates y después se transformaría en discracia provocaba en esos hombres en esos reyes un rey mataba al otro el hijo mataba al padre y mataban a los sobrinos bueno muchos han leído esta historia no quiero abundar con esto pero la locura y el insomnio son elementos semiológicos fundamentales en esos seres humanos la teoría de los elementos miren esto es un párrafo interesante gracioso porque estos dos son dos personajes en la obra noche de epifanía que son dos borrachines comedores de buena comida en general se tomaba jerez en ese entonces y entonces ser Tobías le dice no se compone nuestra vida de cuatro elementos y el otro perdón por la expresión atorrante dice para mí que se compone de comer y beber porque esa era su vida comer y beber ahora lo vamos a ver en una fotito no me quema el equilibrio perfecto de los elementos esto de que hablaba yo de la eucracia Antonio en la obra Julio César Bruto que es por Roma él dice por Roma tenemos que matar a Julio César al emperador y él hace que se asesine a Julio César sin embargo cuando a Bruto lo matan que en realidad no lo matan se suicidan ¿saben cómo? le dice a un blacayo o a un sirviente o como lo quieran llamar que estire su espada y él se abalanza sobre la espada y se mata sin embargo era un hombre tan importante que dice su vida fue pura y los elementos que la formaron estaban tan bien combinados que la naturaleza puede decir al mundo entero que este era un gran hombre está la literatura algunos autores hablan de metáfora yo creo que hay aquí este conocimiento ahora lo vamos a hablar en un ratito más en la época de Carlos V en el año 1300 el rey sufría de una fístula que no se sabe muy bien pero algunos autores dicen que era una fístula anal y estaba desahuciado probablemente los profesores de medicina me ayuden un poco más y estaba desahuciado y Elena una historia de Decamerón previa Gillette de Narbona Elena la hija de un famoso médico amigo del rey se ofrece a curarlo y de hecho lo cura y fíjense que interesante la controversia se acuerdan de Galeno y de Paracelso entre los galenistas y los químicos y la feo que es un señor un anciano de la corte dice parece que pasaron la época de los vilandros ser desahuciado por todos los empílicos lo llamaban así tal es así que previamente en la obra el rey dice la universidad me ha abandonado ya estoy desahuciado pero Elena lo cura le cura va a París y el padre le había dado ciertos elementos de conocimiento ciertas recetas de esa época y Paroles que es un hombre que está allí que no cumple demasiada función que es un sirviente de un personaje que se llama el duque de Beltrán del cual Elena por si lo van a leer se quería enamorar de hecho estaba enamorada en la obra A buen fin no hay mal principio miren que título maravilloso dice es lo que yo digo desahuciado de galeno y paracenso como una persona que no conoce medicina puede expresar en sus letras estas cosas pero esto William Shakespeare siempre dio para la controversia ¿o no? bueno miren no vamos queden tranquilos esto para que me ayude un poquito la memoria tampoco vamos a hablar de los títulos 8 tragedias 14 comedias 7 dramas me canso ya las he leído todas en esta investigación es una maravilla dos poemas narrativos el fénix y la tórtola y la violación de Lucrecia maravilloso la violación de Lucrecia hay una descripción que no la traje porque no no meditaba o no imaginé podría ser hay una descripción de la sangre que dice la sangre negra y alrededor un halo blanco en ese momento comenzaba la investigación sobre la cascada de la coagulación entonces está el fuábulo y el halo era el suero eso lo que escribe Shakespeare de esa manera no dice suero cuando pero bueno fíjense y 150 y 4 son estos ¿qué les parece? ¿qué les parece? las obras de Shakespeare tienen toda la carrera de medicina aunque a ustedes les parezcan ahora se los voy a mostrar en otro slide y también tiene jurisprudencia médica desde la anatomía a la ética nociones de fisiología y patología en ese momento no se conocía la doble circulación de William Harvey y entonces fíjense lo que dice el bruto sobre Porcio su esposa o tú eres mi ideal y honrada esposa te quiero tanto como las gotas imaginen ustedes las gotas rojas que llevan la vida a mi corazón en una sola vuelta y Warwick en la parte segunda de Enrique Sexto dice en estas condiciones la sangre se enfría con el corazón y no pude nunca a embellecer las mejillas era muy común que se hablara de embellecer o de empalidecer las mejillas era muy común en esa época ¿cierto? bueno fíjense las diferencias de tiempo entre Vesalio entre el conocimiento de Vesalio y lo que dice William Harvey en el centro estaba William Shakespeare hablamos de la digestión y la nutrición hablamos de que en la obra Coriolano Menemio compara a los senadores de Roma con la barriga dice el que es el estómago y al pueblo con los que protestan y tienen alimento querían trigo querían avena y entonces dice no lo vamos a leer todo pero fíjense recibo el alimento pero soy el almacén y lo envío hacia el corazón hacia el centro y corte que es el cerebro con los canales del cuerpo las venas los nervios pero acá no hay algo que no anoté porque yo lo quería decir personalmente esto sigue con una frase extraordinaria dice ¿de qué se quejan? si yo me guardo el salvado y a ustedes le doy la harina porque era así como se alimentaba el ser humano digamos a través de lo primero ese salvado que terminaba siendo la materia fecal bueno mírenlo así esto no es que lo dice Teresites esto lo refiere a gestia cólicos, cernos, catarros dolores de hígado pulmón caries de los huesos ¿qué eran las caries de los huesos? las caries de los huesos eran las lesiones sifilíticas porque en esa época había malaria había peste había sífilis fundamentalmente en la obra Troilo y Crescida ahora vamos a hacer un comentario porque las obras de Shakespeare están recorriendo Dinamarca están recorriendo Escocia por supuesto están recorriendo Inglaterra pero en la época de Isabelina y después también de Jacobo I que es el que lo sucede estaban muy interesados y Shakespeare también en la historia de la antigua Roma y Troilo y Crescida es una obra que no está referida a la película pero es probable que algunos de ustedes haya visto la película Elena Elena de Troya la última bueno Troilo y Crescida eran Troilo era un troyano y Crescida se la roban era el amor de su vida y la mandan con los griegos pero fíjense en todo una cosa y la fiebre ¿vieron fiebre? ya vieron fiebre bueno no crean que vamos a encontrar una descripción de la fiebre pero miren que inteligente ¿qué hace un febril? ¿tiembla? bueno lo decía Shakespeare en Macbeth el ave tenebroso aclamó toda la ronera la literatura que le impone y después dice se dice que la tierra tuvo fiebre y tembló y esto que es una probable malaria miren como la describe Shakespeare Casio un personaje de la obra cuyo César se hallaba en España tuvo calenturas que le atacaban y lo hacían temblar piensen ¿por qué yo agradezco estar en este momento? porque hace unos cuantos años cuando hice el curso superior de diplomado de salud pública nos dieron un librito así chiquitito de un tal González que en este momento no me acuerdo y saben como nos enseñaban epidemiología a través de obra de Sherlock Holmes había un asesino serial al cual Sherlock Holmes lo descubre ¿qué era ese asesino serial? una intoxicación alimentaria entonces a partir de ese momento no lo pude poner en práctica cuando yo mostré esto queridos míos algunos se rieron dicen si van a aprender medicina ojalá pudiéramos aprender medicina a través de estas cuestiones que son indirectas ¿no? sin dejar por supuesto el maestro aquí adelante dicen sus labios habían perdido el color se pone pálido el paciente sus ojos perdieron todo brillo y clamaba como si hubiese clamado una niña enferma las descripciones de las tercianas y de las cotidianas hicieron ¿vieron infecciosas? malaria no no porque ustedes son jovencitos están en cuarto el año que viene volvemos ya hicieron infecciosas hicieron tóxicos tengo más esto es un fragmento tan pequeño si ustedes miran yo esto lo armé como cuatro o cinco veces y lo mostré a mi mujer que es médica y me dijo me parece que acabo algo van a entender espero que un poco más que algo bueno lo importante es este hombre que nos enseña medicina bueno antes se creían las enfermedades reumáticas digamos todo lo que era refrío catarro era reuma no el reuma del reumatismo de las articulaciones de la artritis y entonces bueno este es un homenaje a nuestras madres o no ustedes que son jóvenes muchos no han escuchado pero las madres bruto está enfermo ¿se acuerdan de Porsia? dice ¿y dónde está la prudencia en salir medio vestido a aspirar a la humedad de la noche y exponerse a que aumente en su mal los groseros vapores de la noche la concepción del miasma ¿se acuerdan? esas cuestiones inmundas que había en las aguas estancadas pero esto ¿alguna mamá o alguna abuela se lo has dicho alguna usted? uy perdón perdón ¿esto se lo ha dicho alguna vez a alguien? ¿te vas a ir sin el puloversito? me lo decía mi madre cuando yo tenía 54 años y entonces y el paje en los alegres comadre Windsor dice y todavía andáis en cuerpo como un jovencito en un día tan crudo y rehumano es extraordinario ¿vieron pulso? ¿se acuerdan la foto la 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 pintura sobre que estaban tomando el pulso? bueno esto será una metáfora la describe así fíjense que los médicos de esa época ahora vamos a ver yo lo he dejado para el final a los médicos en el camino mi esposa y su hermano encontraron un tal pinch cara flaca hambriento se hizo pasar por mágico la medicina no la ejercían los médicos solamente la ejercían los mágicos los peluqueros ya vamos a ver es maravilloso y dice tomando el pulso ha exclamado que yo estaba loco bueno nada es el hecho de que ya ¿por qué? porque en esa época la época para Celso en la época de Celso había dos elementos fundamentales que eran la seriología del humano uno era el pulso y el otro el análisis de orina en el análisis de orina Galeno descubre unos precipitados corríjanme ustedes los profesores de medicina yo también soy de medicina pero en pediatría no vamos olvidando de eso de alguna cosita precipitados blancos salinos y esos precipitados eran azúcar ¿en qué pacientes los había visto en los diapélicos? extraordinario bueno y Macbeth fíjense en la creencia de lo que había en el examen de orina Macbeth dice si pudieras doctor analizar el agua de mi tierra y descubrir su dolencia y devolverle una buena salud de antaño con alguna purga porque en ese momento se usaban las purgas se usaban las cataplagmas yo llegué a tener cataplagma mi abuelita hace 70 años bueno pero esto es maravilloso señores esto es medicina y vamos a acordar ya los médicos que tenemos unos cuantos años el otro día ¿se acuerdan la foto que ya no tocamos a los pacientes sino que tocamos a la computadora? a mi me dejó y después encontré esto digamos buscando y dije me parece fantástico para hablar con ustedes 8, 9 pacientes esperando turno lo van a vivir dentro de poco pero igual no dejen de ser médicos porque es una cosa maravillosa ser médico y bueno haga este análisis y vuelva pero resulta que fíjense que Falstaff un personaje como verán gordito también es bebedor de jerez comedor le dice hola gigante ¿qué dice de mi orina el doctor? y entonces él le dice dice señor que su orina está bien pero la persona que la padece o que la aporta está más enfermo de lo que cree y a veces esto yo creo ¿no? Guillermo que esto es un decálogo que le tenemos que dejar a los estudiantes miren un análisis miren al paciente tengo que recordar al maestro de la pediatría al maestro Antonio Gian Antonio en una conferencia él nos dijo y este es un legado para ustedes muchachos si un médico quiere encontrar que un paciente está enfermo lo va a encontrar si el recuento de blancos es entre 6.000 y 7.000 si encuentra 7.001 ese paciente va a estar enfermo no lo dejen de pensar bueno no lo dejen